Te juraste de regresar Dije que mucho tiempo no va a pasar Te corre como el agua vacía el mar Y yo me pregunto dónde estarás Me aseguró que volvería Y en la plaza llorando se quedó Te pasa hablándole a unas fotos Muchas veces te lo ha visto llorar Te juraste de regresar Y en la plaza llorando se quedó Te pasa hablándole a unas fotos Y muchas veces te lo hago llorar Muchas veces te lo hago llorar Muchas veces te lo hago llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!